Música Moda Joey, estamos acá con un gran amigo de Canal 12 ¿Cuántas notas habremos estado juntas y cerca cuando estabas como notero? ¿Qué haces Fran? ¿Tanto tiempo? La verdad que sí, bueno, les saludaba y decía Qué lindo recuerdo, ¿no? Hacer exteriores, poder cubrir Y sí, es cierto, estuvimos muchas veces cerca La verdad que bien, disfrutando de este desfile Ahora tras bambalina, pero estuvo un rato enfrente Muy lindo, se merece la ciudad algo así, ¿no? Parece que tu novia estuvo haciendo de modelo Sí, la verdad, la tengo acá a la izquierda, podríamos sumarla después Vamos, venga, 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 venga Estuvo la anfitriona, porque bueno, abrió la pasarela, cerró, la modelo Flamante modelo Mirá, triunfé con mi metro 58, te digo, tremendo Siempre dicen que las modelos tienen que ser flacas, tipo modelo europea con un metro 70 Acá, nada que ver, te digo, fue re inclusivo Un metro 58 de puro glamour, yo la vi muy bien, la verdad que la vi bien, espectacular Yo no puedo decir, porque por ahí... Para decirlo no hay problema, pero actitud, lo que importa es la actitud Tal cual ¿Y cómo vas ahora que te veo siempre a la noche como conductor? ¿Qué es ser conductor de lo que es Canal 12? Y nada, la verdad es que es primero una responsabilidad Y en el medio de eso, disfrutar, porque es el sueño de toda la vida, llegar a ese lugar Y bueno, hoy me tocó estar y disfrutando, insisto, con eso, de hacerlo con responsabilidad Y sobre todo, nada, el disfrute pasa por un montón de cosas Por cruzarme acá con gente que me dice, te miro todos los días, lo sigo, me informo con ustedes Y está bueno, no sé, es algo, viste, no sé, te debe pasar, distinto, interesante Pero que también te pone nervioso cada vez que vas a salir al aire No es fácil ser de empezar notero a llegar a lo que es conductor Sí, y te digo más, digamos, antes de ser notero empezar a hacer radio, en el anonimato total Después pasar a entrar a las redes sociales, después ser notero de calle y después terminar el noticiero O sea, fue todo un proceso, pero me encanta, lo disfruto día a día mucho Y hace, más o menos sé que hace varios tiempos que están juntos ¿Hay un tinte o todavía están veremos? ¿De qué me está hablando? Lo que nosotros siempre decimos, que nosotros salimos corriendo No, si es un gasolio, siempre está, la verdad que nunca lo charlamos Y cuando lo charlamos como que no es algo, no es una meta que tenemos juntos La pasamos muy bien y la verdad que creemos que vamos a estar toda la vida juntos Pero de ahí a casarnos, yo creo que se va a dar en algún momento y nos vamos a casar ¿Cómo es como persona? Lo que es en las redes sociales, una parata Nos llevamos muy bien, nos re divertimos No, la verdad que así como la ven en las redes, ella no deja nada, digamos No hay otra cara de la moneda ¿Quiere decirle algo a la gente? Nada, que gracias por el acompañamiento La verdad es que recibo muchísimo cariño a la gente y eso está bueno Y nada, que nos sigan viendo, que nos sigan eligiendo Creo que ese es el mejor mensaje Y que terminen bien el año, ¿no? Este año es difícil, pero todo Muchas gracias, Fran A ustedes, muchas gracias ¡Gracias!